Le dio por abajo López el rebote, la pifia casi en contra y la sacó Seba López. Mirá vos, le dio Federico para adentro, otra vez el zurdo, centro de Gersel y eso. Ah, pidieron todos penales. Gersel otra vez al arco. Zurdazo y eso. Mano, ¿no? A ver, clarísima. Porque se tira con la cabeza pero el brazo totalmente extendido hacia adelante. Una larga para González, falló López y llega Gersel. Salió Iván López, dice que no es el árbitro. Dice que no es penal el árbitro. Va a ver una pifia de Federico López. Es penal porque llega primero Gersel. Ahí, se la toca y se lo come Iván López. Claro penal. A mí en el plano general me da mano. En el plano general me da mano. Y entonces, bueno, esto enoja a la gente con razón. Esto pasó en la casa del Milrayita. Los Andes y Armeño no pudieron completar su partido 0 a 0. Se volaba todo, Mati. Tormenta eléctrica y suspensión. Tremendo, lluvia muy pero muy fuerte. Con sentido, se suspende el partido. Evidentemente no estaba para jugar. Yo soy partidario de que esto suceda. No, cuando hay tormenta eléctrica, listo, chao. Tal cual, tal cual. Para cuidar la salud de los protagonistas y también el espectáculo. Porque jugar bajo estas condiciones, primero que es riesgoso y segundo que no se juega de la misma forma.